La Caja de Compensación Familiar Risaralda queriendo participar del Día del Niño, el próximo domingo le festejará esta fecha a los más pequeños con un evento que tiene por nombre el Carnaval del Color, el Juego y la Alegría. Estamos invitando a todo el público en general a que asista al Parque Confamiliar Galicia este 24 de abril porque vamos a celebrar el mes de la niñez y la recreación en el marco de los derechos de los niños. Los menores de 12 años que estén acompañados de un adulto podrán ingresar gratis al Parque Confamiliar Galicia y disfrutar de un espectáculo al estilo de los mejores circos del mundo. La que tenemos la denominamos el Festival del Color y la Alegría. Va a ser una puesta en escena de artes circenses, eso quiere decir que vamos a tener malabaristas, vamos a tener zanqueros, vamos a tener lanzallamas, monociclo, magia, casi que todos los espectáculos del circo. Confamiliar Galicia se vincula el mes de la niñez y la recreación pensando en la felicidad de los más pequeños. Gracias por ver el video.